El Día del Mecánico Por cuestiones de una cosa, otra Se fue por Tergando, ¿cierto? Por las zonas de clima, que alguno viajaba Entonces, gracias a Dios pudimos realizarlos hoy Con la colaboración de todos los mecánicos Sabemos que este es un grupo que no incluye solamente mecánicos Sino electricistas, chapistas, textores De todos los grupos de herrería Entonces, nosotros estamos muy agradecidos Por la presencia de ustedes Y en este momento, ¿cierto? Recordar que el que inició, como dijimos hoy, esta mañana El que inició esto fue hace muchos años Nuestro querido Pepe Villacorta Que hoy, bueno, por razones, ya sabemos Ya no se encuentra con nosotros Pero sabemos que él fue el iniciador Con los muchachos de Garbilla Con la Casa de Repuesto Así que, quiero un fuerte aplauso Por ese comienzo Un feliz día Hasta hoy, cierto año a año Con Daniel Ruiz, con Marquitos Valles Y con los muchachos que se van sumando Como Armando Liva La colaboración Cada año se van sumando Cada vez más muchachos colaborando Y ayudándonos, señor Para realizar este evento, ¿cierto? Años anteriores lo hicimos en el taller de Daniel Daniel Ruiz Y este año lo hicimos acá en el taller de Marcos Y creo que así vamos a ir visitando Taller por taller Así que esperemos que se vayan Aigrandándolos ayer Así que están las puertas abiertas para todos Daniel Y bueno, a mí me quedan pocas palabras Para decir realmente Porque el Antonio superó todo Lo que realmente nosotros queríamos Y felicitarle a todos A uno por uno Porque me ante a usted Esto realmente logró Y hicimos lo que queríamos Y juntarnos todos realmente Acá como amigo Como conocido Como de pueblo Y eso realmente me alegra Porque es una parte unida De que realmente siempre tenemos que estar Por una o por otra cosa Y muy agradecido a todos Como les digo Y necesitamos De por ahí Si hay gente joven Que se quiere sumar A todo esto Como estaba diciendo el Antonio Y Marco No hay ni un problema Porque acá tenemos Tenemos que hacer todas estas cosas Para que realmente Puedamos disfrutar Como lo estamos disfrutando De esta manera Así que Yo no tengo más que agradecerle A todos los presentes Porque Lograr Que estemos juntos Todos los que estamos acá Esto es un logro Porque No nos olvidemos Que Quitilipi Es medio Meio tirado para atrás Para juntar gente Y nosotros creo que La parte de la carachay Que tenemos Creo que estamos juntos todos Así que Muy agradecido Y bueno Sigan disfrutando de la fiesta Y para todos ustedes Un aplauso Para que realmente Esto siga Y perdido para todos Marco Bueno No hay ya mucho que decir Ya creo que dijeron bastante Gracias a Dios Nos podemos juntar La alegría De poder reunirnos siempre Y bueno Recordarnos a veces Que algunos Ya nos están faltando Cada vez a Marini Quisos cuantos muchachos Que por ahí Ya no están entre nosotros Y nada más Fue un aplauso Para todos Recordar y saludar A las familias La familia La familia Fierrera Y a todos Cierto Como decía Marco Los mecánicos Que hoy ya no están Con nosotros Que han partido Cierto Así que Un fuerte aplauso Y a seguir adelante Con muchas ganas Hoy en día Yo siempre Digo una cosa Que Estamos muy contentos Con La gente nueva Con la mecánica nueva Que cada día Nos avanza Pero gracias a Dios Compartimos ideas Y vamos superando Todos los obstáculos Que tenemos Cierto En este difícil camino De la mecánica De la electricidad De la hidráulica Yo creo que Hay muchas cosas Que Van cambiando Que se van innovando Que a lo mejor Nosotros Los más memoriosos Como yo digo No los más viejos Y Nos quedamos Un poquito atrás Pero con la ayuda De ellos Vamos superando Y siempre ayudándolos Para que ellos No aflojen Así que Muchísimas gracias Ahorita 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 Como hace Por supuesto Adelante Adelante La cadena A online Yo le agradezco A todos La buena voluntad De apoyarme O de Tenerme en cuenta Pero Los nuevos Tienen que ir Tomando la aposta Porque así También Le dije a Marquito Que a mí Personalmente Me queda incómodo Que siempre Sea lo mismo Lo que aportan Y lo que se mueven Y lo que Y en muy buena hora Que se sumen La gente nueva Los jóvenes También Muchas gracias Por Tener Hay que empujar Vamos para adelante Muchas gracias Bueno Así pasó Pepe Dándole un consejo A los jóvenes El día Que ojalá Que nosotros Nunca nos faltemos Pero El día Que ya nos tengamos Nosotros Que le sigan Metiendo Ustedes Y digan Bueno Te acordás El finito Quizá más No sé Que bueno Era amigo Jodido Pero también Hacía cosas buenas Te acordás El Antonio También Viste Que así Así Casi Casi Así Casi